El licenciado Andrés Manuel López Obrador nos visita nuevamente aquí en Chihuahua. Estamos otra vez de manteles largos para recibir al licenciado. Él va a hacer una gira ahora por Villa Humada, Janos y Casas Grandes, que son también municipios importantes de Chihuahua, el 17 y 18 de noviembre. Chihuahua.